Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí De manera unánime, los diputados de la 63ª Legislatura aprobaron la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que estaba regida por lineamientos que datan desde 1949 sin sufrir modificaciones. El Congreso del Estado formalizó la firma con el CEPAC y el Tribunal Estatal Electoral para llevar a cabo los trabajos rumbo a la reforma electoral de San Luis Potosí. El actor y empresario Roberto Palazuelos podría quedarse sin candidatura a la gubernatura del Estado de Quintana Roo luego de que el Partido Movimiento Ciudadano prevé cambiar a su postulante por el senador José Luis Pich. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a los gobernadores de Morena suspender su propaganda gubernamental a favor del presidente debido a que está prohibida durante la preparación de la consulta de revocación de mandato. Sigue estas y más noticias en Cuadratín San Luis Potosí, noticias frescas de todos los sabores.